Paoli y Pablo son un par de artistas que han venido de Argentina para mostrar sus artes aquí en Argentina y que han elegido el MSF de Argentina para que los haya aquí. No solo han compartido su pasión por las artes, yo creo que son un par de artistas. ¿Es eso correcto? Muy bien. Paola estudia en Argentina con Guillermo Rooks, García Martínovas y Alejandra Rooks, todos muy conocidos artistas en Argentina y se ha graduado en Artes Artes Visuales en la Universidad de 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 Madrid. Perfecto. Pablo es graduado en Drawing and Painting from the School of Fine Arts de Guillermo Rooks y es un Bachelor of Visual Arts también en la U. Both of them are professors of Art History in Argentina and also have exhibited the works in different provinces of our country in London and Dubai. Y el Pablo es uno de los que viene de la Universidad de Madrid. Y yo, no, no voy a hablar de la técnica, no voy a hablar de la película porque no sé. Y lo que sí soy, como seguramente todos ustedes, amante de las cosas lindas, amante de las cosas hechas con cariño, con técnica, porque yo siempre digo, entre los mortales simples, como los que no tenemos el don de arte, somos un gran componente. Y después están esos otros que tienen algo que los hace diferentes. Yo, como no puedo ni pintar nada, ni tocar ningún instrumento ni nada, he unido todo eso mucho. Así que es que es para nosotros un gran gusto tenerlos. Espero que pasen los niños días acá. Vos también, vos también. Y les agradecemos por que nos den la posibilidad de tener, por un tientito, una muestra de lo que ustedes hacen, una pequeña muestra, pero que nos va a, sin dudas, alegrar la vida y nos va a ser más felices. Así que gracias por habernos. Aplausos. Aplausos. Agradecidimos. Agradecidimos a la gente de la verdad, la invitación. Perfecto todas las palabras. Somos una pareja donde todos compartimos la vida y me enamoró por la pintura en el mundo. Vivimos a partir o a través de las pinturas, ¿no? todas las pinturas las pinturas van reflejando diversas experiencias situaciones o lugares de nuestra vida todo lo que vamos pintando son amigos, gente que nos rodea lugares de nuestra casa de nuestros espacios todo lo que vamos viviendo en un mundo tenemos la necesidad de contacto a través de la pintura a través de la pintura patito también aunque señor también elegimos el lenguaje que utilizamos para contar experiencias de nuestra vida estamos muy contentos de poder mostrar acá a través de la pintura que hablan un poco de los diversos de nuestra vida por mis padres, mis amigos por gente cercana a nosotros contamos a través de la pintura que es el curador de la obra que no pudo recibir la de ella que hablamos con él antes y bueno, estamos muy agradecidos por traer a padre por nosotros como artista y como contaba de esto nuestra pintura es de maneras distintas mis pinturas como de Pablo él de repente toma a mí en dos pedazos de nuestra casa y la pinta porque la emoción es que hacía Joan, Macenas los dos conozco un poco de la vida que nos lleva la memoria y la traducimos en color esta y bueno y después podemos compartir un poco de nuestra vida y con ustedes y un poco de la pintura gracias